Comprá tu cartón desde el lugar que estés con la app de Telebingo Triple. Descargas la app desde Play Store o App Store. Instala la app. Para comprar el cartón, hace clic en el botón Comprar Online. Elegís el cartón que querés, luego presionás el botón Seleccionar. Registrate y completa las casillas con los datos solicitados. Luego presiona Iniciar Sesión. Elegí la forma de pago que prefieras entre Bancart, Billetera Personal o Tigo Money y seguí los pasos. App de Telebingo Triple. Mucha plata online, mucha alegría.